Unas flores del comienzo de un capítulo de amor Señorita que riega la albahaca, si de atrevido no me filgará Yo al rosal acercarme quisiera, donde florecen rosas tan bellas Al pasar el caballero por la puerta del jardín Va hechicado por los ojos que le miran desde allí Va contento de su suerte, embrujado del olor De esta rosa desprendida, del rosal del corazón Amén Amén Amén